Bueno, señores, el día de hoy tenemos un mix de temas muy interesantes y son los siguientes. La Federación Dominicana por los Derechos de los Animales, por qué y cómo surge. Y una gran controversia, mis amores, el robo de perros para pedir recompensa y el coaching en la oratoria. Señores, una gran controversia, el robo de perros para pedir recompensa. No, 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 ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cómo tú estás, Guillermina? Hola, ¿cómo estás, Cris? ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias a Dios. Que bueno, mirándote ahí intensa con el tema que te ha dejado sorprendida. Así mismo. Mira, ahora en esta semana tuvimos una publicación de una persona donde se entraron a su casa, parece que no encontraron qué robarse y lo que se llevaron fue el perrito, un perrito de raza. La dueña compungida inmediatamente subió las fotos, me robaron, subió los videos donde tú ves el ladrón agarrando su perrito y llevándoselo como si fuera una maleta o como si fuera un radio, ¿no? El pobre perrito pequeño de raza pequeña parece que estaba solo en ese momento. Por suerte había cámaras que lograron captarlo y corrieron por las redes y nos hicimos eco inmediatamente. Entonces, está pasando dos cosas. Primero, que con el alto índice de aumento de la delincuencia se repercute en todos los niveles. Y con el problema de los animales es que hay personas que cuando se les trabían sus mascotas, sea perro o gato, empiezan a pedir recompensa, ofrecen recompensa de que si me aparece mi perrito, te doy 10 mil, te doy 20 mil, te doy 30 mil. Hasta que eso despierta, entonces, digamos, abre un abanico. Porque personas que son delincuentes ven una oportunidad, dicen, ah, pero mira, esta gente hace lo que sea por su animalito. Entonces, fíjate, aparte de ese caso, por suerte, dicho sea de paso, apareció. El perrito apareció como a los dos días. No tenemos todavía la información de si se pagó alguna recompensa o si fue que lo dejaron porque se vio en la grabación la persona que se lo estaba llevando. No es la primera vez. Y yo dentro de la parte educativa que nosotros hacemos, siempre les pongo a las personas todo lo que tienen que hacer cuando se les pierde una mascota. Una buena foto, publicar una buena foto, publicar los datos del animalito, la edad que tiene, el sexo, si es macho, si es hembra, si tiene alguna condición, dónde se perdió, en qué urbanización, aunque no de la calle, pero la urbanización. Y es importante en los números de teléfonos grandes. Y cuando van a ofrecer recompensa, no pongan cantidad, pon, ofrecemos recompensa. Y a la persona no puede decir, ah, pero mira, es muy poca, no me interesa, no, si lo encuentro o lo veo, no voy a hacer nada. O si es muy grande, despierta entonces sospecha de que el animalito vale mucho y a veces eso es un arma de doble filo. Porque me puedo entonces quedar con el animalito para ponerlo a reproducir y sacarle dinero o puedo seguir exigiendo a ver hasta dónde me llegan las recompensas. Recientemente también tuvimos un caso de una joven, de una señora que estaba en España, me parece, cuidando a su papá, que estaba interno. Y el mismo hijo le agarró los perros, el perro y el gato y se los botó. No, 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 espérate un momentito. Esto vale agua. Se los botó una manera... Señora, ¿en qué vamos a creer? Nadie, lamentablemente. Eso no es lo peor. El gato apareció inmediatamente porque él le dijo en la zona donde lo botó. Pero el perro lo que hizo fue es que le dijo que lo había tirado en el botánico, en el jardín botánico. Esa señora estaba desesperada por sus animales. Comenzó una búsqueda exhaustiva. Todas las rescatistas, las fundaciones, organizaciones, comenzamos a pasarnos la información. Se armaron grupos de búsqueda por todo el área. Y yo le decía que era muy difícil que estuviera ahí. Me sonaba bastante raro que estuviera ahí el animal. Ella comenzó ofreciendo 20 mil, después subió a 30 mil. Y de buenas a primeras ofreció 120 mil pesos. ¿Qué sucede cuando hace eso? Entonces la persona sabe que esa dueña de la mascota está dispuesta a ofrecer lo que sea. Entonces eso es un arma peligrosa. ¿Dónde apareció el animalito? En la frontera. ¡Wow! No sé qué pasó porque ella no ha dado una explicación, pero apareció. También tuvimos un caso hace un par de años donde este muchacho, Karim Abunaba creo, se le extravió un perro de raza, perro caro. El de la señora no, el de la señora era un mestizo. Pero ella le tenía un cariño, un amor tan grande que estaba dispuesta a cualquier cosa. Este no, este era un perro de raza bastante valioso y ofreció medio millón de pesos. Imagínate, eso es peligrosísimo. Cuando tú ofreces tanto, tú le estás abriendo tú misma los ojos a los delincuentes. Y entonces comienza una cadena de decir, ah, pero mira, vamos a acechar en los barrios quién tiene un perrito, quién y tú. Y entonces a veces hasta acecha. Una nueva modalidad de robo. Exactamente, y eso es sumamente peligroso. Yo les digo a las personas, no pongan monto en las recompensas. Y cuando se les extravíe, lo primero que usted tiene que hacer es cada cierto tiempo, tómele una foto a su perro o a su gato y téngalo para que esté vigente. Y ofrezcale recompensa mejor a los delivery de la zona. Diciéndole, mira, yo te voy a dar algo, cuando tú te dando vueltas, si tú me chequeas y este perrito, tú lo ves. Entonces tú haces una búsqueda a niveles dentro de la zona donde se te ha extraviado. Aunque los perros corren mucho. Nosotros hemos tenido casos donde el perrito se ha perdido, por ejemplo, en la Luperón. Y ha aparecido seis meses después en los minas. Por ejemplo, hemos visto eso, con las patitas desgastadas, ya flaquitos, famélicos. Con las salvedades que yo siempre les digo a los dueños, que el animalito que nace en las calles, sabe cómo manejarse dentro de las calles. Entiende, ya sabe cruzar, conoce su territorio, pero el animalito que se pierde o que los roban, no sabe cómo defenderse en las calles. Es más propenso a un atropellamiento, a que lo maltraten, a que lo envenenen. No, está totalmente indefenso, está inclusive asustado, no conoce dónde está, tú ve en la zona. Y por eso para nosotros la educación es muy importante. Tenemos casos que tú, tú después no podemos hacer un libro. Podemos hacer un libro. Bueno, sabemos que tú siempre cuando tratas estos temas relacionados a los animales, hablas sobre ese limbo, sobre esa situación, pues relacionado a lo que es la aplicación de esas sanciones, a las personas que maltratan los animales. Pero como hoy estamos tratando un tema súper diferente y hasta cierto punto complejo y controversial, ¿cómo deberían de ser esas sanciones a esos robaperros, cazafortunas o recompensas? Mira, tenemos una ley que es la 248-12 de protección animal y tenencia responsable de mascotas. La ley estipula cárcel desde tres meses hasta un año. ¿Qué sucede, Cris? Que cuando yo pongo una denuncia, yo voy a poner una denuncia, lo primero que me pasa es que la policía me mira extraña o en la fiscalía me miran extraña. Poner una denuncia por un animal, pero ¿cómo va a ser? Usted no ve que aquí no funciona ni siquiera lo de la gente, es lo primero. Lo segundo es que no hay un reglamento. Entonces, al no tener un reglamento estipulado, ya hay un problema legal, tú ves. Lo tercero es que ni siquiera está en el sistema. Que cuando tú vas a la computadora y esa ley no aparece, no la han subido. Entonces, lo cuarto es que tenemos autoridades totalmente incompetentes. Es decir, no funcionan. Entonces, cuando tú vas a poner la denuncia, generalmente el que te roba o el que te maltrata un animalito es una persona inconsciente y es una persona de un bajo mundo a veces, ¿no? Entonces, tú pones la denuncia y te comienzan las amenazas. A él le están pagando un abogado, pero tú tienes que pagarte tu abogado. Entonces, van a juicio. Entonces, comienza un desmeneje de situaciones. Comienzan a amenazarte. Deja eso así. Mira que sos un perro. Y de buenas a primeras, el fiscal, que se supone que tiene que defender el caso, llega a un acuerdo tras bastidor con el maltratador. Tuvimos un caso donde la Fundación Nefertiti le dio mucha publicidad, le dimos mucho apoyo a las organizaciones promoviendo, donde un hombre violaba perras y lo grababan, ¿te acuerdas? O sea, no sé qué pasa, subían eso a las redes. Se veía el hombre, imagínate, un caso totalmente enfermizo. Y cuando ella fue que lo lleva a juicio, el señor le dice a la jueza que él violaba a las perras para no violar niños. Entonces, en un país que se respete, ¿dónde debería estar ese señor? En la guillotina subiera, mínimo. Bueno, vamos a suponer que... No, vámonos para la guillotina, directo. Bueno, pero o preso o en un instituto psiquiátrico, un centro psiquiátrico. O la guillotina se subiera, si se pudiera aplicar. ¿Qué hizo la jueza? Bueno, es una persona que no está en su cabal, el pobrecito, vamos a soltarlo y vamos a hacer que él venga una vez al mes a firmar. Por ejemplo, entonces, ¿tú crees que tú sueltas a una persona con un problema, una enfermedad desastrosa, lo sueltas? El próximo paso de él, cuando no encuentre perra, ya lo dijo, va a ser niño, se va a violar. Entonces, ¿cómo podemos hacer cumplir la ley? ¿Cómo yo le exijo a un ciudadano que cumpla la ley cuando las autoridades no la hacen cumplir? Esa es donde, ahí es la raíz del problema que tenemos en República Dominicana. Nos hemos cansado, no solamente este gobierno, desde 11 años tiene la ley. 11 años tenemos en una lucha constante y no hay manera de que se respete. No hay el primer, miles de denuncias, miles de maltrato y no hay el primer ejemplo de castigo que se le dé a un maltratador. ¿Qué sucede? Que el maltratador, como hemos dicho anteriormente, comienza con los animalitos. Luego va creciendo y sigue con quién? Con las personas. Ahí tú ves que aumentan los índices de violencia familiar, que aumentan los índices de violencia en las escuelas, que aumenta la violencia en las calles, los feminicidios. Entonces, yo no veo que al Estado le preocupe la situación tan deplorable que tenemos como sociedad. Encima, somos una sociedad apática porque solamente reaccionamos cuando el problema llega a nuestras puertas y nos pasa algo a nosotros. Entonces, hay ahí el grito al cielo. Una preguntita. ¿Por qué tú consideras que somos una sociedad apática? Que ponemos candado después que nos roban. Porque deberíamos estar tirados todos en las calles exigiéndole al Estado que haga cumplir las leyes. Simple y llanamente. Y como tenemos un Estado apático, indiferente a lo que está sucediendo. Bueno, te puedo poner el ejemplo. Yo estaba el sábado en Lincoln Rowby, en un restaurante en la Grand Lincoln, a las nueve y pico, diez de la noche, y pasaron dos carros tirándose un tiroteo. Después pasó la ambulancia. Yo estaba con unas personas que eran extranjeras que se quedaron con la boca abierta. ¡Qué verbo es! Luego veo en las noticias que en el problema que hubo con la tormenta Franklin, de 105 personas que van al hospital, 25 con heridas de armas blancas, 5 con tiros, con heridas, con armas de fuego, 40 con problemas alcohólicos, de intoxicación alcohólica. Entonces, tú te pones a pensar en un hospital que llegue en medio de una tormenta, en lugar de ser que le cayó un palo, o que se estaba ahogando, o que se dio un golpe. No. Armas blancas, tiroteo, alcoholismo. Entonces, eso te deja decir el grado de descomposición social. Pero eso no es lo preocupante. Lo preocupante es que el Estado lo está mirando y lo deja pasar. Claro, tú me preguntas a mí, ¿qué tú sugieres que se haga? Yo tengo años diciendo por las redes, en las campañas que hacemos, si yo fuera el Estado, yo convocara a una reunión a todos los sectores, todos, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud, Ministerio de Salud, Salud Mental, psiquiatras, psicólogos, educadores, comunicadores, medios de comunicación, vamos a hacer una mesa redonda, vámonos a sentar, vamos a ver dónde está la raíz del problema, vamos a crear estrategia y vamos a atacarlo. No podemos permitir como sociedad que nos sigamos desvalorizando y denigrando más. Deteriorando. Es un deterioro completo. Aquí, porque las escuelas, los colegios, no están diciendo lo que está sucediendo adentro de cada uno, pero es un... De diez colegios que yo he dado charlas, tres colegios grandes han cerrado. Hubo una directora que me dijo, estoy cerrando por mi salud, porque voy a morir en esto y voy a dejar mi familia, pero ya no puedo más, estoy agotada. Las profesoras por igual. Entonces, ¿qué está sucediendo? Como ahora el Estado está pagando, digamos que mejor que algunos colegios, muchas profesoras se van al Estado y se van descomponiendo. ¿Por qué? Porque no está funcionando. ¿Tú crees que es posible que en las escuelas públicas los cuadernos de espirales lo hayan quitado y hayan puesto cuadernos de mascota porque los espirales los muchachos lo usan para atacarse, sacarse los ojos? No es posible. ¿Tú cuándo se había visto aquí que un estudiante le había dado un golpe a una profesora y le había roto el vaso? Otro estudiante entra a un hombre y le mocha una mano con un machete. Es decir, y el Estado no está haciendo nada. Es decir, por lo menos yo no veo que estrategia debe estar muy escondida. Imagínate si eso es con las personas. O sea, tú sabes con los animales. Con los animales que no tienen voz. Imagínate. Entonces, eso es a cada rato. La semana pasada en el refugio cerca de nosotros, esa es otra. Muchos machetazos. Y machetazos dados por ciudadanos haitianos porque ese es un arma que ellos usan y que manejan. Entonces, cuando bien tú vienes a analizar el caso, ilegales. Entonces, tenemos dos problemas ya ahí. Uno, maltrato animal. Otro, una persona extranjera. Y tercero, en un proceso de ilegalidad. Y lo estamos permitiendo. Entonces, así mismo, ¿cómo le podemos yo, por ejemplo, cuando entro a dar una charla a los niños de cómo deben comportarse, sé cómo deben respetar el animalito? La mayoría me dice, pero mi papá lo patea. O mi mamá lo deja afuera. O lo suben al techo. Y él está entonces como arriba. Y cuando yo le digo, no, pero está prohibido. Tú no puedes pedirle a tus padres que eso está penado por la ley. Eso tiene un castigo por hacer eso. Pero qué va, no te hacen caso. Es decir, los niños te entienden. El niño capta. Vamos a decir que hace una simbiosis con el animalito de que entiende cómo el animalito sufre. Cuando tú le haces entender al niño que el animalito, cuando tú lo pones arriba, bajo agua, sol, sereno, tú no tienes idea cómo el niño logra sentir la pena, la lástima hacia el animalito. Tiene sensibilidad. La sensibilidad. Pero a medida que vas creciendo, la va perdiendo. Se va convirtiendo en apático. Se va, exactamente, se va convirtiendo en lo que ve, en lo que los rodea. En apático, indiferente, frío. Y frío. Y eso no es lo que teníamos. Nosotros como sociedad, es más, el Ministerio de Turismo debería estar preocupado. Si saliese, oye bien, si saliese, digamos, a la luz pública a nivel internacional, que en República Dominicana hay un alto índice de maltrato animal, no te imaginas la cantidad de turistas que dejaran de venir al país. Entonces, ya es un problema que afecta a otro sector. ¿Entiendes? Y como nosotros siempre explicamos, la salud del animal va muy de la mano con la salud humana. La salud del medio ambiente va muy de la mano con la salud humana. Entonces, ahí es donde nosotros debemos enfocarnos. Incluso hay mensajes muy importantes, Guillermina, que miden una sociedad de acuerdo a cómo tratan a sus animales. Totalmente. Ya tú sabes lo grave que es. Turquía es una belleza. Ahora mismo me acaban de decir dos personas que han estado en Colombia. que es una, bueno, había una que decía, en este hotel que recibimos a los animales, a su mascota, son bienvenidas, porque ellos ni se roban las cosas, ni te dejan las cosas sucias, ni te, es decir, una serie de cosas que es lo que hace el ser humano. Entonces, tú ves que en la playa, te dicen, esta playa no está permitido tú entrar con animalitos. ¿Y quién tira la basura? ¿Quién deja los plásticos? ¿Quién deja el foam? ¿Quién deja? ¿Tú entiendes? Es decir, somos nosotros. Ojo con esto. En estos días tenemos que tener mucho cuidado con nuestros animales, principalmente los blancos y los negros, ya que se acerca pues una celebración Halloween, 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 y muchos utilizan las mascotas de estos colores para hacer brujería para el vudú. Adelante, Selman. Bueno, estamos ya terminando agosto, viene septiembre y en noviembre viene Halloween y viene lo que es el día de los muertos, que son los que se hacen, entonces, tú sabes la cantidad que tenemos aquí, el problema que tenemos de cultura, que no sabemos cómo enfrentarlo. Yo te puedo mandar un video que me mandó una rescatista que yo nada más respiré y le dije, por favor, contrólese, porque si a usted le pasa algo, sus ciento y pico de animalitos van a quedar en la calle. Ella me mandó un video y me dice, miren, doña Guillermina, ahí está la próxima casa que voy a quemar porque se me ha mudado este brujo y ya comenzó a robarme animales. El próximo animal, usted va a ver lo que aquí va a pasar. ¿Qué está sucediendo? Que al ver que no se toman medidas como deberían, que las autoridades no toman las medidas. ¿Pueden venir tragedias también? Claro que van a venir tragedias, eso es lógico, porque después que tú rescatas un animalito, que tú lo pones en condiciones, lo vacuna, lo esterilizas, lo llevas a veterinario, le das un medicamento, lo ponen... Va a venir un terrapu de brujo, un terrapu de brujo, después que tú te fajas con un animal, a venir a jugar con eso, a hacer brujería con tu animal. Con tu animalito. ¿Entiendes? ¿Tú me entendiste? Así mismito. Entonces, ¿eso qué pasa? Que eso a las autoridades parece que no les preocupa. Cuando vea ese... Surja una cosa así, entonces sí, van a comenzar... Ah, bueno, sí, mire, pero ya es muy tarde. Entonces las cosas con el... ¿Cómo dice el candado? El dominicano pone el candado ¿Por qué le roban? No, no podemos esperar que nos roben. Vamos a hacer las acciones que hay. Y yo no te estoy diciendo vamos a maltratar a nadie ni vamos a hacer las cosas ilegalmente o como no corresponda, sino vamos a hacerla bien, haciendo cumplir la ley. Es lo único. ¿Cómo tú puedes esperar que un extranjero te cumpla la ley cuando el nacional no te la cumple? ¿Ves? Entonces, por ahí es que debemos partir todos. Relacionado a ese punto de los robos de animales que se hacen en estos días, en estas fechas, aparte de perros y gatos, negros y blancos, ¿qué tipo de animales más tú, de tu experiencia, ves que... Mira. ...que son susceptibles de ser robados? Chivos que los prenden en fuego porque tenemos videos de eso, ¿no? Y el brujo ya está suelto y lo pusieron también que vaya a firmar una vez al mes. Chivos. Si te agarran el chivo y te dicen bueno, el chivo es vamos a quitarle el sacrificio de la persona y vamos a ponértelo al chivo, le prenden, le tiran gasolina, lo prenden en candela. toros y vacas donde le cortan la yugular para agarrarle la sangre y compartirlas entre todos. Es decir, es una cosa que realmente cuando tú te das cuenta de lo que es, es algo tan nefasto. O sea, o sea, que hay vampirismo también en este video. Bueno, hasta vampiro hay. desde que tú... No, 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 tú me estás asustando, Guillermina. Te voy a mandar los videos y te voy a mandar las fotos para que tú veas. O sea, que hay vampiro aquí. No vamos a decirle vampiro, pero vamos a decirle hay salvajismo. Es un grado de que una sociedad permita que estas cosas sucedan y sea apática. Porque, por ejemplo, en Europa matan una niña, matan una mujer y la sociedad se conmueve. Tú ves. Pero cuando ya la sociedad se queda indiferente, le da lo mismo. Es porque nos hemos ido permeando y hemos ido aceptando y nos hemos ido acostumbrando. Condicionando. Exactamente. Entonces, eso es terrible. Pero esperemos, no perdamos la confianza. Viene una campaña muy interesante. Ahora, en estos próximos días de la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales de FEDA, va a haber un lanzamiento que vamos a tener el 4 de octubre. estamos trabajando fuerte. Varias fundaciones nos estamos uniendo para esto, para que el Estado, si tiene los ojos cerrados con los animales, pues lo abra. Porque debemos hacer un paro. Es decir, debemos hacer un paro. Nos estamos descompensándonos y estamos colapsando todas las fundaciones, todas las organizaciones. la cantidad de casos que hay y eso es terrible. Eso es la cosa más, yo, bueno, es a nivel de que nos descompensamos económicamente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, a todos los niveles. Una gran impotencia. Sí, la impotencia. Entonces, y eso, muchos frentes abiertos, Cris. Es decir, tú tienes el frente de los brujos, tú tienes el frente de los que roban animales, tú tienes el frente de los maltratadores, tú tienes el frente de los indiferentes, porque hay varios tipos de maltrato. El maltrato que es, digamos, ocasionado de maldad, que es el tipo que le da un machetazo, que es el tipo que le corta el rabo, que le da un estrayón. ¿Sabe qué está pasando mucho? La salud mental. Muchas personas con deterioro de salud mental y están atacando a los animalitos. Mujeres que agarran y lo tiran de un tercer piso. Mujeres que agarran y lo estrayan como si fuera un objeto. Producto de una depresión, producto de un comportamiento de inestabilidad a nivel emocional, ¿no? Ese es un tipo de maltrato. Hay otro que es, digamos, un maltrato por personas que no son, no tienen conocimiento. Ahí es que yo le digo que es un maltrato que es por ignorancia, el maltrato por ignorancia. ¿Cómo? Está cayendo un aguacero y tú lo dejas amarrado atrás en el patio. Óyeme, y tú ves el animalito temblando del frío, buscando dónde cobijarse, no sabe qué hacer, pero a la persona no le importa. Ah, no, él está, él es un animal. No, él es un ser sintiente, un ser viviente y lo mismo que uno siente dolor, depresión, lo van sintiendo ellos a todo nivel. Entonces, otras que lo dejan en el techo, ah, para que me cuiden y están como un dinaco en el techo. Vienen truenos, relámpagos, lluvia, sol, sereno y el animalito allá arriba. Entonces, ¿qué uno hace? Uno llama, lo lógico debería de ser, tú llamas al departamento de protección animal que no funciona y ellos deberían de reaccionar, ir y visitar el caso, pero como no lo hacen, se han creado algunas fundaciones como es el batallón, como es la brigada de protección animal, pero también son fundaciones que carecen de recursos. Entonces, tú lo ves que siempre buscando, haciendo cosas para ver cómo consiguen los fondos para ellos moverse porque tienen que desplazarse al sitio donde se están haciendo las denuncias. Entonces, ellos llegan allá, le toca la puerta, le dicen, mire, tenemos una denuncia, tiene un animalito, déjeme verlo, usted no lo puede tener ahí, tiene que bajarlo, tiene que entrarlo a la casa, yo regreso y si usted lo tiene en las mismas condiciones, yo le quito el animal y lo pongo, entonces lo llevo a una denuncia. esa parte genera muchas controversias, la que tú acabas de citar, porque como estamos hablando de un mal funcionamiento, ¿verdad? Sería de la aplicación de todas las normas, leyes, con relación al mundo animal, ¿qué ocurre específicamente desde tu experiencia cuando tocan esa puerta en una casa y le dicen, hey, si esto continúa, el animalito se va, ¿cómo reacciona alguien que no tiene esa educación por el mundo animal, ese amor, esa receptividad, una persona apática que le salgan entrega, vamos a ver si no te voy a quitar el animal, ¿han encontrado usted de frente esa violencia? ¿qué ocurre ahí? Mira, mira, hay muchos casos, por eso yo siempre digo que la información y la investigación es importante, a mí me han notificado de casos, mira que hay un señor que tiene el perro allá arriba, yo voy con mi identificación de mi organización, siempre voy por las buenas tratando de hablar con las personas y me he dado cuenta cuando llego que no, que el perro es el que se sube, es decir, el perro entra y sale por una escalera y sube, me he encontrado esos casos. Ah, o sea, que el perro o el animal es que tiene la culpa. Exacto. Ay, pero qué interesante, una nueva controversia. Claro, porque ahí, por eso es que yo le digo siempre, cuando usted ponga una denuncia, investigue primero. ¿Por qué? Porque pueden haber malos entendidos, el dueño lo trata bien, pero al animal le gusta estar arriba y el mismo sube y baja por una escalera. Pero hay casos donde no, que son los dueños que lo colocan. Entonces, si es una persona con cierto grado de conciencia cuando le tocan la puerta, primero, la persona que va, van con un, digamos, una presencia tal que te llama respeto, ¿no? Te da una explicación que es bastante lógica, pero también nos hemos encontrado problemas. Ellos hay perros, por ejemplo, en algunas zonas, para ponerte un ejemplo, hay perros donde gente del narcotráfico lo tienen para que el perro avise cuando la policía llega. Entonces, ¿qué pasa? Excusa, excusa que te interrumpa, pero no solamente existen perros de cuatro patas, hay perros de dos patas, y bien perros que hay, y lo digo responsablemente, no me he encontrado con muchos. No ofenda a los perros. Hay gente que ofende en el reino animal, y tú lo sabes. Sí, claro que sí, claro que sí, pero yo siempre le digo, eso yo no le digo animales, a los que son así, ni le digo perros, yo le digo lacras humanas, porque caen dentro de una contextura, dentro de un punto, donde no tienen ni siquiera que ver con el mundo animal, son lacras. Entonces, lamentablemente, el COVID no es selectivo, que fuera, fuera ideal que el COVID hubiese sido selectivo y limpiase el planeta de ese tipo de personas. De todas esas bandijas, cucarachas, lacranes, bajos tiros emocionales, de todas esas culebras, de todos esos cangrejos, de todas las alimañas, pero lamentablemente el COVID no sabía identificar ese punto. exactamente, hubiese sido muy interesante, pero yo creo, Cris, que es importante que tanto los medios de comunicación se hagan eco, ha habido un gran avance en los últimos meses, hemos tenido mucha receptividad de medios como ustedes, que se han dado cuenta de la problemática que hay, nos han abierto las puertas y es una cosa que es importantísima y muy agradecida porque así uno llega hacia las personas a través de los diferentes medios, sea la radio, la televisión, las redes sociales y uno le puede llevar un poco del conocimiento a las personas, que está bien y que está mal y la frase que yo digo, que está bien y que está mal, lo que a ti no te gustaría que te hagan y lo mismo con los animales, lo que no le gustaría es que uno a mí particularmente no me gustaría estar en el techo como si yo con un tinaco ni estar atrás amarrada todo el tiempo, no, yo quiero poder compartir, tener, recibir cariño, poder estar en un ambiente, entiendes, es decir, que donde tú estés sea un ambiente sano, cuando tú te sientes enferma, ¿dónde vas al médico? Lo mismo con el animalito, llevarlo al veterinario cuando le toca sus vacunas, eso es importante. Guillermina, yo llego a una casa, yo puedo darme cuenta, hay señales de que ese perrito, ese gatito está siendo maltratado. Fíjate, sí, tú lo notas porque el animal, cuando la persona se le acerca, se asusta, cuando su dueño, cuando tú ves que el dueño, el animalito se asusta o mete el rabito dentro de las patitas, es un símbolo de que está siendo, de que pudiese estar siendo maltratado. Cuando tú ves que el animalito no sale de una esquina y está todo el tiempo ahí metido y ese es el dueño, está siendo maltratado. Claro, no es lo mismo cuando tú lo rescatas y tú lo tienes en tu casa, los primeros meses él te va a reflejar lo que fue maltratado hasta que él va tomando la confianza contigo y se va dando cuenta de que tú no le vas a hacer daño. Entonces, él se va abriendo. Ahora, hay animalitos que son más rápidos en salir de ese maltrato que otros. Hay unos que inmediatamente dicen, oye, encontré mi libertad, al fin, esto estuve, pero otros no, otros toman más tiempo. Hay un caso que me llamó mucho la atención, Guillermina, y aprovechando pues la oportunidad que tú estás aquí con nosotros en casita sobre un perro que mordió en dos ocasiones a la misma persona que no vivía en la casa, alguien que vivía cercano y todo eso hasta se hizo viral, creo que tú tienes conocimiento sobre esto. ¿Por qué reacción, por qué razón un perro reacciona nací de manera tan violenta sobre una persona en específico? Mira, si es sobre una persona en específico que no sea un animal que muerda a todo el mundo, hay que ver qué hace esa persona que a ese animal le molesta o qué hizo. Porque los animales tienen memoria y tienen una memoria a veces mucho más desarrollada que la nuestra. No sé si te conté una vez el caso de un perrito que nosotros teníamos, era pequeño, en la casa siempre pasaba un muchacho con un palito y le daba. El perro desde que lo venía primero se orinaba del pánico, del terror. No había forma de uno decirle al muchacho mira, pero no asusta el perro, se nos está haciendo nada porque tú le das o que lo molesta. Ah, no, él pasaba con el palo y el perrito se mandaba corriendo debajo de la cama. Pasó el tiempo, el muchacho se muda de la zona, el perro crece, ninguno pensaba que iba a crecer tanto porque era un perro mestizo, cuando se paraba dos patas era de mi tamaño, se creció enorme, un perro grandísimo y un día el muchacho se le ocurrió ir al barrio, pasar por el barrio, pasar por el barrio a saludar a la gente, el perro estaba adentro pero lo lió, oye, brisalió por la puerta, brincó la verja y lo pegó contra un poste que cuando le iba a destrozar la cara, mi hermano lo agarró por acá atrás y mi hermano le dijo donkey, imagínate el nombre donkey, burro, de lo grandote que era, donkey no y él reaccionó y miró a mi hermano y claro, pero era, entonces el muchacho se hizo lo que él se hacía cuando el perrito chiquito se rinó, se rinó en sus pantalones muchachos de susto, que aprendizaje yo vi con esa experiencia, primero que el perro no olvida, segundo que el perro se puede desquitar, así como los seres humanos también, porque el pequeño recibe a golpe, cuando él creció entonces, ok, ahora es mi tiempo, y tercero, que las personas tienen que aprender a respetar, sea quien sea, respeto, porque esa, tú no te imaginas, entonces luego viene, ah, que el perro que hay que sacrificarlo, no, el perro no hay que sacrificarlo, hay que averiguar cuál es la razón de que haya actuado de esa manera, en otros casos se da, que es un perro que es tranquilo y de buenas a primeras muerde a un niño, yo siempre he dicho llévelo al veterinario, así como una persona le puede dar un dolor de cabeza, o puede tener un tumorcito, puede tener, así mismo ellos, los animales, pueden tener algo que le esté ocasionando un descontrol, un desnivel, entonces llévelo al veterinario a ver si su salud está bien, o qué es lo que le está ocasionando eso, entonces esa es la importancia, un perro o un gato no ataca así por así, mira los pitbulls, hay muchas teorías, es mentira, todo eso es mito, el pitbull es un perro cariñosísimo, protector, es decir, es uno de los mejores perros para atender los niños, porque es un perro que es fiel, y te protege, tiende a protegerte, entonces, pero qué pasa, que es un perro agresivo, tiene una mordida fuerte, entonces, si el dueño es un delincuente, o es un maltratador, qué va a criar, va a criar lo mismo, entonces aquí la mayoría de las personas, lamentablemente, ese es otro de los puntos que está dentro de la ley, que se está irrespetando, aquí hay cantidad de peleas de perros, y quiénes son los que están detrás, mafias, delincuentes, porque hay grandes apuestas de dinero, porque hay alcohol, porque hay armas, yo tengo entendido que aquí incluso la mafia rusa, la mafia húngara está metida detrás de las peleas de perros, entonces, qué pasa con las autoridades, no reaccionan, no hacen, porque eso debería estar, eso está penalizado, está prohibido, bueno, ahora nos vamos a un mundo muy controversial, las peleas de perros, cómo va eso, ha descendido, están en incremento, qué ocurre ahí, y qué está pasando, diríamos, con las sanciones, y todo esto, no está pasando nada, las peleas de perros, a veces tú te encuentras un animalito que está maltratado, lleno de heridas, y lleno de cortaduras, y es un animalito que han agarrado, y lo han puesto como cebo para que practique el perro que es de pelea, entonces, luego que ya no le es útil, lo tiran a la calle, entonces, tú ves animales, que es lo que tú me preguntabas anteriormente, que atacan, y es porque han sido atacados, están siendo usados para peleas, entonces, muchas veces, ya cuando el animal no le sirve, te lo tiran en condiciones desastrosas, y es un animal que puede atacar porque está condicionado al ataque, así que imagínate, es otra de las luchas que estamos haciendo, es decir, como te decía, tenemos muchos frentes abiertos, lamentablemente, ojalá que a través de FEDA, que tú sabes que nos estamos organizando con respecto a eso, y queremos hacer un llamado a todas las organizaciones, fundaciones, rescatistas, veterinarios, personas que trabajan con los animales, que nos unamos, que hagamos fuerza, hagamos una, vamos a hacer un grupo con la fuerza, así como tienen los sindicatos, que la fuerza que tiene el sindicato, ¿por qué? Es por la unión, para hacerle ver al Estado Dominicano, que es importante que preste atención al caso de los animales en República Dominicana, y a todos los niveles, fíjate que quienes incumplen las leyes, las autoridades del departamento que nos la hacen cumplir, los ayuntamientos, que según la ley 248, deberían de tener veterinarias y deberían de tener centros hospitalarios en cada lugar, no lo tienen, no existe, los fiscales, los jueces que no conocen la ley, entonces, ¿cómo tú le exiges al pueblo que cumpla la ley cuando las autoridades mismas no la están cumpliendo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Unir fuerzas, hacer algún tipo de estrategia, incluso, tocar puertas a nivel internacional para ver si viniendo desde afuera hacia adentro se preocupan por el tema, para ver cómo podemos reaccionar y hacer un cambio en nuestra sociedad. ¿Qué te puedo decir, Cris? Mucho trabajo por delante, tenemos un frente abierto todo el tiempo, ojalá las personas entendieran, ojalá las personas entendieran, pero nada, esto es una lucha constante, vamos a esperar que ahora que se está organizando a través de la Federación Dominicana por la protección de los animales, el FEDA, que se nos vayan uniendo, FEDA, como yo le digo a los rescatistas, no es para los casos, los casos lo estamos entre las fundaciones, las organizaciones, los rescatistas, FEDA es para crear políticas públicas que puedan ser aplicadas a favor de los animales y para hacer cumplir la ley 248 de protección animal, esa es la principal, hacer, poder crear estrategias puntuales. Muchas gracias Guillermina, Selman, querida amiga, por compartir con nosotros el día de hoy estos temas tan complejos, tan controversiales, relacionados al mundo animal. ¿Qué te puedo decir? Siempre gracias tú por tener siempre este canal abierto con nosotras, es realmente de mucho aprecio para toda la causa y que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Ecoportal Dominicano, la Fundación Ecoportal Dominicana en Instagram para el refugio, para las ayudas al refugio, tenemos 93 perros, 35 gatos, más los que tengo en la oficina y en la Facebook hacemos muchas campañas y llevamos mucha educación hacia la población. Muchas gracias, mi corazón. Bueno, vamos a una pequeña pausa y seguimos con más de Somos Controversia.